Yo voy a poner a grabar y, bueno, creo que estamos en un número importante ya de participantes. Avisarles, bueno, que como seguimos tratando de meter en la discusión el tema del etiquetado, creo que va a ser más fácil después de lo que se supone que está pasando en este momento en la Cámara y que va a terminar con la sanción de esta ley. Con las personas que hablamos, bueno, estuvimos cerca de organizar algo ayer, pero bueno, era un lío, ellos estaban corriendo entre la difusión, generar distintas acciones para, bueno, para que no se toque la ley, que era uno de los temas, para que se sancione tal cual venía, tocarla implicaba volver a frenarla. Bueno, todas estas cuestiones que pasan a veces en las cámaras, en la discusión legislativa. Así que no descartamos que volver a meter este tema. Y en una de las consultas que teníamos, que lo había planteado acá y que, bueno, es un tema que no lograba meterlo, Arán ya preguntaba por el tema de la ley de góndolas y también esto que se está dando en estos días de la ley o del congelamiento de precios. Bueno, nosotros se nos había ocurrido que, la verdad que no le terminamos de dar forma, pero que tal vez podemos todos de alguna manera ponernos en este rol de controladores, de ver, de colaborar, en que, bueno, que esta medida se cumpla, digo, desde un rol, digo, plantearlo acá en el seno del curso, pero desde un rol individual que cada uno podamos hacernos de una planillita, no ir a controlar los miles de precios que incluyen el congelamiento, pero si uno puede tomar algún, alguna medida de ir viendo por lo menos un número determinado, y también está bueno lo de ir a ver si la ley de góndolas se está cumpliendo. Porque si no, quienes creemos que la ley de góndolas es buena, quienes creemos que la ley de góndolas va a colaborar, pero que si después que se sanciona, esto es lo mismo para la que se está discutiendo ahora, si la ley etiquetado después no se cumple, queda en una muy buena idea. Entonces, está claro que el rol principal es del Estado, es de los organismos a la hora de controlar, pero también los ciudadanos, las ciudadanas, en este rol de consumidores responsables, está bueno que empecemos a tratar de colaborar o tratar de ver, y también después realizarlo, cuando encontremos irregularidades, realizar la denuncia. Así que probablemente en estos días, a través del mail y para terminar de darle forma a la semana que viene, le propongamos algo, por supuesto que no, esto no es obligatorio del curso, es parte de, si quieren, una acción que tenga que ver con lo que venimos charlando y discutiendo acerca de defender nuestros derechos. Yo, hoy habrán visto que no estoy de moderador, hoy solo hago acá esta presentación y dejo todo en manos de Clarita Ramírez, esta amiga y compañera de la multisectorial de Rosario y con una gran militancia en la defensa de los consumidores en Santa Fe, compañera de trabajo en el Enargas hoy, y bueno, Juan Diego, que ya lo conocen también a los dos, pero digo que es un compañero de militancia muchos años en la defensa de los consumidores y con quien siempre estamos trabajando por estos temas. Ellos dos van a hacer la moderación, no se van a librar a mí fácilmente, yo voy a estar acá y seguramente voy a interrumpir como hago siempre, voy a hablar y largo como siempre, así que no se preocupen, nadie desmaye que acá estoy. Dicho esto, les dejo a Juan y a Clarita el inicio de esta importante clase que tiene que ver ni más dinero con los servicios públicos y que creo que va a ser muy interesante lo que nos van a meter tanto Paula Soldi como Alberto Muñoz, así que los dejo a Juan y a Clarita poner en marcha la clase. Bueno, bueno Henry, es bárbaro, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Como bien decías, primero vamos a tratar de hacer la dinámica que venimos viendo de aquellos que tengan preguntas, tratar de hacerlas en el chat, así podemos irlas viendo y pasándoselas a quienes son los panelistas en esta ocasión. Les pedimos que cierren todos los micrófonos, había alguno abierto recién. Y bueno, ya digo, como bien decía Henry recién, este es un panel y un tema y un módulo que es interesantísimo, ¿no? De plena vigencia siempre los servicios públicos y hoy tenemos dos panelistas que nos pueden ayudar muchísimo en empezar a desaznar algunas cuestiones de las, ahí estamos, algunas de las cuestiones que se están debatiendo hoy. Acá tenemos, a ver, el que figura como Kairos 56 que trate de tener el micrófono cerrado, ¿sí? ¿Quién nos puede? Acá, tenemos problemas con ese, a ver Henry si lo... Ahí estamos. Bueno, empezar a desaznar algunos de los temas de actualidad de los servicios públicos, ¿no? Temas como las tarifas, como la regulación, como el control, como todos los temas que hoy hacen a estos servicios públicos domiciliarios que son, la mayoría de ellos, un derecho humano. Y en ese sentido vamos a empezar con Paula, ¿eh? Paula Soldi es una compañera, es abogada recibida en la Universidad Nacional de La Plata, que integra a CEPIS como directora ejecutiva y el Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad en calidad de coordinadora. Así que, Paula, cuando quieras podés comenzar, contarnos un poco de este tema y les vuelvo a reiterar, si quieren hacer preguntas las hacemos en el chat y después intentamos ir pasándose a Paula y a Alberto. ¿Paula? Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Desde ya, muchísimas gracias por esta invitación. Es muy importante que podamos conformar este tipo de espacios que, bueno, posibilitan ni más ni menos una mayor difusión de los derechos de usuarios y consumidores. Así que, bueno, estamos muy contentos de participar, como decías, en la presentación del CEPIS. Y, bueno, celebramos la convocatoria. Así que, bueno, en principio, lo que yo voy a hacer, sabiendo, bueno, que va a haber también otro colega expositor después de mi exposición, centrarme más o menos en hablar de la base de derechos que vinculan, en algún punto, los servicios públicos con los derechos de usuarios y consumidores. Esta es una materia que venimos trabajando desde nuestro espacio desde hace algunos años, que, bueno, después tuvo su, digamos, su consagración, por así decirlo, o, digamos, su finalización en el fallo CEPIS, que, bueno, también integramos junto a otros espacios y, bueno, muchos sectores que también se sumaron a apoyar en el marco de la lucha contra los satisfazos. Así que, bueno, ahí hemos ganado una gran experiencia en materia de servicios públicos, pero siempre abocados no solamente al derecho del consumidor, sino también a una perspectiva que nos parece muy importante y que creo que esta es una muy buena oportunidad para volver a remarcar la perspectiva de derechos humanos que tienen que tener los servicios públicos esenciales por el rol que cumplen y por la necesidad que satisfacen. Yo había traído, me había preparado en realidad también un poco para que sea más llevadero para todos ustedes y para ir siguiendo la charla, un PowerPoint, pero si no lo puedo compartir, no sé si puedo compartir pantalla acá. A ver, me fijo. Ahí te puse como confitrión, así que no vas a tener problema en compartirlo. Por las dudas, no estoy muy ducha con esto, pareciera que sí, pero debería, pero no. Bien, me da pena porque los voy a dejar de ver, me parece, pero bueno, cualquier cosa me dicen. Dale, probemos. Ahí empezó. Ah, ahí los veo. Excelente. Te queda una tirita acá al costado. Ahí está, ahí está. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Bien. Bueno, voy para el principio, pero estaba puesto por la mitad, ahí ya me auto-espoileé, como se dice ahora. Denme un cachito. Bueno, ahí estamos. Bien. Voy a compartir. Perfecto. Se ve bárbaro. Se escucha bárbaro también. Gracias. Voy a empezar tratando, bueno, de definir qué entendemos por servicio público. Es una cuestión que es un tanto difícil en algún punto porque los servicios públicos siempre han ido acompañando, quizás, el desarrollo de nuestro estado, de las distintas concepciones. Entonces, es difícil dar una noción que perdure en el tiempo a largo plazo. Tengamos en consideración el tiempo de desarrollo que tienen los servicios públicos en nuestro país y los distintos cambios que ha sufrido también a nivel político, económico, de las distintas concepciones. Pero, bueno, vamos a tratar a partir de los elementos de poder dar una definición para que ustedes tengan herramientas para, bueno, poder identificar claramente cuando estamos ante un servicio público, entendemos a los servicios públicos como aquella actividad económica o prestación que se retrae del mercado, es decir, que no sigue la suerte de las reglas del mercado tal y como la conocemos, sino que se enmarca en un régimen jurídico especial. Es decir, tiene que haber una ley que determine que tal actividad es un servicio público y tiene que darle un marco normativo específico, con reglas específicas, para poder desarrollarlo. Siempre ese servicio público está en titularidad del Estado, es decir, está en cabeza del Estado la prestación y la garantización de ese servicio público, ya sea que lo preste por sí mismo o a través, como pasó en los noventa, que tenemos el régimen hasta hoy, de un concesionario, más que nada en lo que yo me refiero y lo que solemos trabajar, que es energía eléctrica y gas natural. Por ahí algunas de las cuestiones que voy a estar mencionando están un tanto sesgadas o un tanto enfocadas a la materia energética, que es por ahí lo que más hacemos. Pero bueno, es como para, digamos, darle un contexto y también bajarlo a algún ejemplo, si es posible. Y que satisface una necesidad pública. En este sentido, también tenemos que destacar los caracteres que tienen, que tiene que ser continuo, es decir, que tiene que ser prestado cada vez que se presente la necesidad, pero que particularmente, como les decía en el caso, por ejemplo, de los servicios esenciales como electricidad y gas, como otros, la prestación tiene que ser continua, es decir, que no tiene que ser interrumpida. Asimismo también tenemos la generalidad, que todos tienen derecho a exigirlo, la regularidad, esto que les decía de las normas específicas que tienen, son preestablecidas y que condicionan a la prestación y a las reglas del juego, podríamos decir, sobre las cuales se van a manejar este servicio. Y la uniformidad, que tiene que ver con la igualdad del trato entre todos los que son beneficiarios de ese servicio público para, digamos, en contraposición con un trato discriminatorio o por el estilo. Ahora lo que me voy a referir es al sistema de protección de los derechos de usuarios, usuarias, consumidores y consumidoras, porque tiene un vínculo muy cercano con las distintas normas que regulan los servicios públicos. La interpretación que se tiene que hacer de las normas de servicio público es integral o en forma conjunta e inseparable con las de derecho del consumidor, porque estamos ante una relación de consumo en donde, bueno, tienen que ver para la interpretación de la norma no basta solamente con interpretar los marcos normativos o los contratos tal cual los suscribe el usuario, en este caso de los servicios, por ejemplo, de luz o de gas, sino que se van a aplicar también las normas referidas y por sobre todas las cosas los principios en materia de derechos del consumidor. Es decir, se amaldaman las interpretaciones de ambos sistemas para que, por ejemplo, algo que voy a mencionar más adelante, se priorice o prime la interpretación en favor del consumidor, por ejemplo, o del usuario en este caso. Esto que les comento sucedió principalmente y especialmente a partir de la reforma constitucional que hubo en nuestro país en 1994 con la introducción de los derechos colectivos. Es decir, se reconocieron, como ya lo veníamos sabiendo en nuestro país, los servicios públicos como un derecho social y como garantía de satisfacción de otros derechos. Es decir, hay un deber jurídico en cabeza del Estado para garantizar el goce de los derechos consagrados por nuestra Constitución. Y la interrelación, bueno, eso también tiene mucho que ver con los tratados internacionales y en materia de derechos humanos, porque el acceso y la garantía a esos derechos posibilitan también en forma inseparable la concreción o el logro también de otros derechos igualmente importantes y de igual jerarquía. Lo más importante, al menos en lo que estamos tratando, no solamente la incorporación de los tratados, sino también el reconocimiento del usuario y del consumidor y la consumidora como un sujeto de tutela preferencial. Es decir, como un sujeto con una protección preferencial que tiene el Estado y que pone como eje del servicio público a la persona. Una concepción un tanto más humanizada que la que veníamos teniendo. Esto por cuanto lo que se reconoce es algo que seguramente ustedes habrán visto en los distintos temas que habrán abordado en el curso. La desigualdad existe entre el usuario, por ejemplo, y el prestador. Es decir, la Constitución lo que reconoce es que el usuario es un sujeto vulnerable o débil, por así decirlo, frente al proveedor en las relaciones de consumo. La Constitución Nacional, en particular, nos dice, en esto del reconocimiento de los consumidores y usuarios como sujetos expresamente en la Constitución, nos dice en su artículo 42, que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Esas van a ser las bases del derecho del consumidor con los principios elementales y fundamentales que no se pueden dejar de atender en una relación de consumo. También nos dice que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, es decir, responsabiliza al Estado para que ello se cumpla. Y también habla de la educación, pone en cabeza del Estado también la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de extorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, habla específicamente de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios como las que estamos aquí presentes hoy. La legislación también dice, establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios, los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. ¿Soy en los organismos de control? No voy a meter mucho porque entiendo que hay personas mucho más entendidas en el tema que yo que también van a tomar la palabra, así que eso lo dejé meramente denunciado. Mi intención en esto era leerlo, que es un poco tedioso, que es un poco técnico, pero siento que al haber visto al menos o leído o escuchado los postulados o los derechos que consagra la constitución nacional, después es mucho más fácil como usuarios y como consumidores frente a una situación en específica, bueno, que ya se nos prenda alguna lamparita o alguna alarmita frente a una situación en la que creemos que pueden estar vulnerando nuestros derechos o que tenemos alguna duda a nuestro respecto. Bien, después el artículo 43 también de la constitución nacional lo que hace es consagrar, bueno, en su primer párrafo el amparo individual, que ustedes lo deben conocer, pero en su segundo párrafo lo que hace es reconocer también una herramienta judicial para la protección colectiva de estos derechos que son justamente colectivos. Entonces nos da la posibilidad de interponer una acción contra cualquier forma de discriminación en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario, al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el derecho del defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines registradas conforme a la ley, etc. Entonces esto lo que hace es posibilitar la herramienta, los procesos colectivos para defender las afectaciones a los derechos de colectivos tales como los usuarios o consumidores y la importancia que tienen estos procesos, si bien solamente, que no es poco igualmente, pero sí sé que están en tratamiento muchos proyectos para mejorar o abundar en la regulación de estos procesos colectivos, son herramientas que nos permiten defender en forma colectiva aquellas afectaciones en estas situaciones de desigualdad que tenemos. Pensémoslo, por ejemplo, en el marco del fallo CEPI, que ahora lo voy a mencionar también más adelante, cómo hacemos los usuarios frente a una empresa prestadora del servicio que es monopólica para cuestionar, bueno, qué tarifas nos están aplicando, qué calidad del servicio nos están brindando, porque lo cierto es que no tenemos la forma de decir, por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata, donde yo vivo, que está la empresa prestadora Edelab, bueno, no me gusta la calidad de Edelab, me doy de baja y me conecto con y me quedo. No tengo oferta o posibilidad de elegir otra cosa como uno de los aspectos fundamentales. Entonces, ¿qué herramientas tengo yo como usuario para poder hacer frente a esta relación desigual? Bueno, los procesos colectivos también lo que permiten es llegar, digamos, todos a una misma solución, porque si cada uno realiza su proceso, no sé si esto es algo que por ahí ya han visto, si inicia una acción individual, bueno, quizás a uno en una sentencia, por la interpretación del caso y demás, le resuelvan una cosa, a otro lo resuelvan otra, que cada uno tenga una solución dispara. Así que, bueno, esa es una de las importancias que tiene la posibilidad de materializar en una herramienta específica la defensa de derechos colectivos, como es el caso. Bien, también otra cuestión muy importante que era la que les mencionaba anteriormente, que la Constitución Nacional permite que tengan jerarquía constitucional los tratados de derechos humanos, en los cuales formen parte de nuestro país, y también nos dice que el Congreso tiene, en el marco de sus atribuciones, tiene la posibilidad de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales vigentes. Esto que les decía, digamos, todos los poderes del Estado tienen algún tipo de responsabilidad y obligación para que sean efectivamente efectivos los derechos que reconoce la Constitución. Digamos, para que no queden, digamos, sin ningún tipo de aplicación o que sean solamente algo que está escrito y que después no se aplica, sino que por el contrario sean efectivos y tengamos herramientas, ya sea desde las leyes, sino también desde el reclamo ante un sede judicial o en un proceso judicial ante los jueces, la garantía y el acceso a determinados derechos de orden constitucional. Bien, ahora yendo a la ley propiamente de defensa del consumidor, me interesaba hacer este planteo del artículo 42 porque lo que van a ver en muchos casos es el reflejo de esto que les mencionaba del derecho a la información, del derecho a la seguridad, pero particularmente atendido a la defensa del consumidor en materia, en este caso, como lo menciona la ley, de servicios públicos domiciliarios que tienen que ver, bueno, justamente con esto que les mencionaba en algunos casos, en la energía eléctrica o en la naturaleza que por ahí más solemos trabajar y lo, pero bueno, abarca a todos los servicios públicos domiciliarios. Tenemos por un lado el derecho a la información, es decir, no solamente cuando firmamos el contrato o solicitamos el suministro en la empresa, nos tienen que dar una copia con aquello que firmamos para que estemos en conocimiento e informados de qué es lo que hemos firmado, bueno, obviamente previamente para saber qué es lo que estamos firmando, pero también tienen que tenerlo exhibido en las oficinas donde brinden atención al público. Después también, otro de los derechos muy importantes también en materia de, por ejemplo, como decía recién, energía eléctrica, gas natural, es la protección a la seguridad porque vamos a estar manipulando o en contacto con, bueno, servicios que pueden poner en riesgo la salud o la seguridad de los usuarios, entonces, dice que los usuarios de servicios públicos que se prestan a domicilio requieren instalaciones específicas deben ser convenientemente informados sobre las condiciones de seguridad de las instalaciones y artefactos. Eso en el reglamento de suministro están consignadas detalladamente todas las obligaciones que tenemos, no solo que tienen las prestadoras, sino por sobre todo que tenemos nosotros como usuarios para manipular y poder tener en nuestro domicilio la prestación del servicio a riesgo de que frente a un incumplimiento de nuestra parte, en nuestro caso, bueno, quizás nos retiren el suministro o que tengamos algún tipo de afectación en la prestación por no poder cumplir con los protocolos de seguridad que tiene la empresa en el servicio que presta. Esto que les decía también de la interpretación amalgamada de las distintas herramientas que siempre tienden a tener una visión pro-consumidor, es decir, los servicios públicos domiciliarios se van a regir por su regulación específica que son los marcos normativos de los distintos servicios, pero la ley también se va a aplicar en caso de duda, es decir, si hay alguna situación conflictiva en la que la solución no esté tan clara, la interpretación tiene que ir por la que sea más beneficiosa para el consumidor. Después también nos va a hablar de reciprocidad en el trato, es decir, las empresas deben otorgar a los usuarios de reciprocidad en el trato aplicando para los reintegros o devoluciones los mismos criterios que establezcan para los cargos por mora. Después también nos va a decir que tiene que llevar adelante un registro de reclamos en donde quede asentado el reclamo que realiza el usuario y también se extiende como les decía anteriormente por ejemplo en la firma del contrato en una constancia escrita, tiene plazo perentorio para resolver y deben garantizar la atención personalizada a los usuarios. Esto es muy importante porque después algo que nosotros venimos trabajando por ejemplo en el marco del observatorio como decía Jempre al principio es el control o al menos nosotros el acceso a la información que los entes controlan dentro de lo que las empresas tienen que cumplir que se llaman indicadores de calidad. Hay distintos indicadores de calidad que tienen que ver con la prestación del servicio, con el producto que brindan pero sobre todo también con la calidad de atención hacia el usuario. Entonces estos registros de reclamos no solamente le sirven al usuario en su procedimiento frente a una queja o frente a algún inconveniente que haya tenido en su ministro sino que también sirve a los entes para controlar también cuántas quejas reciben por cada indicador, por facturación estimada por ejemplo y demás. Entonces eso también permite un control sobre la calidad de la prestación que no solamente lo hace el usuario sino por sobre todo lo hace el ente de control que va a poder tener ahí entre otros registros que también la empresa debe llevar obligatoriamente bueno cómo es el vínculo directo entre la empresa y los usuarios y usuarios. Ahora ya yendo más a las tarifas en particular que era lo que quería abordar quería también comentarles cómo se componen las tarifas en rasgos generales tienen estos tres componentes en donde por ejemplo en lo que es gas natural y energía eléctrica tenemos la generación que es la producción de energía el transporte y la distribución que va a ser el último nexo hacia el usuario por ejemplo en el marco normativo de lo que es el gas natural tenemos que uno de los principales objetivos es proteger adecuadamente los derechos de los consumidores como así también promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo regular las actividades de transporte y distribución de gas natural asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado en la presente ley esto es muy importante y es una de las cuestiones que va a recoger la corte para fallar en el caso CEPIS que si bien no es objeto de tratamiento la corte igualmente aprovecha la instancia para dejar bueno en claro ciertas cuestiones de interpretación en un momento del país muy complicado en materia de tarifas por sobre todo esto que les decía de la percepción que se tienen en materia de tarifas si es un servicio público asimilado a un derecho humano o es una mercancía como cualquier otra y tiene que estar sujeta a las leyes de mercado y que el que no la puede pagar no lo pague bueno ahí la corte también va a echar luz sobre esta cuestión que bueno ya lo vamos a ver más adelante pero por eso quería resaltarlo porque las tarifas por ley tienen que ser justas y razonables después en el artículo 37 también está esto que les decía que las tarifas van a comprender el precio del gas en punto de ingreso al sistema de transporte que por ahí en las noticias lo han escuchado como gaspist por ejemplo que es la sigla pero es en realidad el gas en boca de pozo la producción después la tarifa de transporte y la tarifa de distribución todo eso en suma más los impuestos y algunos otros conceptos son los que conforman el precio de las tarifas es importante saberlo esto porque después lo que dice es que asegurarán el mínimo costo para los consumidores compatibles con la seguridad del abastecimiento lo que se tiene que liberar en todo momento cuando estamos hablando de tarifas es esto de la continuidad de asegurar el suministro a largo plazo no propender o digamos promover las ganancias exorbitantes de las empresas esto sí no deja de ser un negocio y una inversión para las empresas ser prestadoras de servicios públicos pero no por eso están sujetos a las reglas del mercado que lo puede pagar lo pague y que no se caiga del sistema tiene que estar debidamente estructurado dentro de estos principios que es importante que lo sepamos porque cuando esto tiene una relación si bien es un poco técnico para bajarlo un poco a lo que sucedió en el marco de la lucha contra los tarifazos que se dieron en el 2016 y que fueron fuertemente impulsados por la gente hubo muchísimas movilizaciones sociales hubo ruidazos hubo bocinazos todo eso se dio porque había un pueblo informado de todo esto un pueblo que sabía que no le podían cobrar cualquier cosa y que tenían derecho a bueno en este caso a participar que bueno sé que eso también lo van a tratar después así que no me voy a meter mucho en eso pero digo conocer todo esto o al menos tenerlo leído o escuchado en algún momento a la hora de después ver las noticias ver las decisiones que se toman en materia del gobierno también ver la factura cuando nos llega a nuestra casa o bueno ahora con la tecnología nos llega a nuestro mail que algo nos haga ruido y que nos movilice a bueno repensar qué es esto que me están cobrando si es justo y si es razonable porque yo como usuario y como usuaria tengo derecho a pagar una tarifa justa y razonable por un buen servicio bien y acá bueno otra de las cosas que también usted nos dice es que a los efectos de posibilitar una razonable rentabilidad de aquellas empresas que operen con eficiencia las tarifas que apliquen los transportistas de distribuidores deberán contemplar que dicha rentabilidad sea similar a la de otras actividades de riesgo similar y que guarde relación con el grado de eficiencia y prestación de los servicios bueno ese último inciso lo dejo a su criterio si es que la prestación realmente se cumple en los términos y que si los precios que hemos pagado sobre todo durante los años de tarifazo han sido acorde a los servicios no creo recordar otro momento en donde haya habido tantos cortes y tantas tantas interrupciones en los servicios por mal mantenimiento bueno también tuvimos acá en La Plata el gran apagón entonces bueno eso lo dejo a criterio de ustedes que como usuarios de Australia sabrán qué calidad de servicios reciben sobre todo también pensando en quienes viven en la periferia quizás y que ya las redes no llegan con tanta con tanta potencia tanto mantenimiento que tienen vaivenes de energía cuestiones que también suceden por ejemplo la quema de artefactos por los vaivenes en la tensión en la energía eléctrica que bueno también sepan que eso se puede reclamar que las distribuidoras tienen que responder si es que han causado un daño en ese en ese aspecto después bueno lleno ya al fallo CEPIS como les comentaba el fallo CEPIS es un fallo que en los últimos años ha sido muy importante que en algún punto ha llegado a ser histórico por las definiciones y la calidad de las decisiones que se han tomado por la corte porque digamos la importancia que tenía la social en ese momento del fallo CEPIS o la cuestión de la tarifaria mejor dicho llevó a que la corte se tenga que expedir sobre este tema porque lo que había sucedido como ustedes bien saben nosotros tenemos un marco regulatorio que lo sanciona el Congreso ¿bien? pero después la política energética las decisiones en materia tarifaria las lleva adelante el poder ejecutivo el gobierno entonces eso tiene un procedimiento a través del cual los ciudadanos como bien habíamos visto en las en las placas anteriores tenemos que participar en forma activa y tenemos derecho a participar informadamente pero por sobre todas las cosas tenemos derecho a participar en forma previa si bien que la participación ciudadana en el marco de las audiencias públicas no es vinculante es decir no es obligatoria para para la administración para el gobierno de aplicarla hasta lo cual nosotros lo pedimos o lo expresamos en las audiencias si es muy importante que podamos estar en claro cuáles son nuestras necesidades cuáles son nuestras aspiraciones en el marco de la política tarifaria para que después el gobierno la va a decidir tiene que igualmente sopesar o digamos analizar esto que la población y la sociedad en general llevó a las audiencias por más que no sea vinculante entonces siempre es importante que tengamos una participación informada pero por sobre todo que tengamos una participación previa porque una vez que se toman las decisiones cuál es el sentido de que podamos participar como ciudadanos y ciudadanas la idea es que podamos participar en forma anticipada que se tomen las decisiones para que justamente si bien no son vinculantes tengan algún peso lo que tenemos para decir en las decisiones que tome el gobierno bueno en este caso lo que había pasado es que el ministerio el ex ministerio de Energía y Minería había aumentado las tarifas pero nunca había llamado a audiencia pública para que la gente se pueda informar y se pueda expedir entonces la corte lo que hizo fue resolver sobre la importancia y la obligatoriedad en este sentido de las audiencias públicas pero en ese marco si bien no era objeto de discusión aunque estaba totalmente sobre la mesa la corte dejó claros aspectos fundamentales para considerar las tarifas en esto que la ley bien marca y que deben ser justas y razonables y para eso yo quise acá recoger una cita del fallo que si bien es un tanto extensa y por ahí un tanto complicada mi intención es por ahí después también charlarlo y bueno verlo de una forma más coloquial es una parte que me parece que resume en gran parte las distintas esferas de aceptación que tiene cuando el gobierno toma medidas que desoyen la voluntad popular y la necesidad por sobre todo de la gente recordemos esto que les decía del escenario en el cual se tomaban estas decisiones en donde los aumentos estaban muy por encima de lo que la gente podía pagar y eso necesariamente repercute en que quienes no puedan sostener esas tarifas se vean obligados en el mejor de los casos en el mejor de los casos entre muchas comillas a permanecer en el servicio tienen acceso pueden tener por ejemplo en este caso gas natural pero posiblemente se estén privando de muchos otros bienes y servicios que sean igualmente esenciales entonces ¿dónde está esta interdependencia o conexión de los derechos que bueno que posibilitan una vida digna y un cumplimiento de los derechos humanos en forma integral si no si vemos una forma bueno solo tiene acceso al gas natural pero después no puede ir al almacén después no puede pagar la educación después no puede acceder a otros bienes y servicios que son también importantes hay que mirarlo en una visión totalmente integral y con perspectiva de derechos humanos que es lo que no quiero dejar de recalcar bueno en este caso para retomar la corte nos dice el estado debe velar por la continuidad universalidad y accesibilidad de los servicios públicos esto que les comentaba es prioritario si que el sistema pueda seguir funcionando y para eso necesite una tarifa que pueda cubrir estos costos que tiene el sistema pero siempre tiene que ponderar la realidad económica social concreta esto que les decía no tiene ningún sentido como va ahí a concluir la corte no tiene ningún sentido establecer un esquema de tarifas que no sean justas y que no sean razonables porque en definitiva si la gente no lo puede pagar si el usuario no lo puede pagar tampoco puede sostenerse el sistema sin pensar por supuesto en que el usuario que no lo puede pagar se cae del sistema se da de baja del servicio y se queda sin acceder al servicio entonces dice la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables y evitando de esta forma el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que por su elevada cuantía pueda calificarse de confiscatorio en tanto de traer de manera inorcionable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar esto que les digo en muchos casos hubo muchas familias la verdad que era lamentable las declaraciones que se escuchaban porque había del otro lado un gobierno que nos decía que bueno había que estar abrigado que había que usar frazada que no se podía estar en patas o en remero en la casa porque éramos unos derrachadores de energía y frente a esto teníamos las declaraciones de la gente que pedía por favor porque no podía hacer frente a los gastos hasta fin de mes que tenía dos, tres, cuatro frazadas para cada uno de sus hijos porque no podían prender la estufa por las noches por ejemplo en un invierno que particularmente en ese año fue bastante frío creo recordar y que bueno eso dejó a las claras los contrastes también de perspectiva esto que les decía una cosa es pensar a los servicios públicos como derechos humanos como un instrumento para tener una vida digna una vivienda digna y otra cosa muy distinta es pensar que son meras mercancías sujetas a las reglas del mercado como cualquier otra y ya bien ¿por qué es importante todo esto que les venía diciendo toda esta construcción? porque los tratados internacionales tienen mucho elaborado en función de qué entendemos por los derechos fundamentales y sobre todo en el marco de este fallo y de los servicios públicos y de las tarifas la vivienda digna como el foco principal desde donde surge o de donde digamos tienen importancia los servicios públicos porque sin acceso a los servicios públicos no podemos garantizar una vivienda digna dice la declaración universal de derechos humanos toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar y en especial la alimentación el vestido la vivienda la asistencia médica y los servicios sociales necesarios bien ahí vemos cómo en materia internacional y cómo la constitución al recetar los tratados con jerarquía constitucional receta el nivel de vida adecuado y la vivienda digna después nos dice también en el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia incluso alimentación vestido y vivienda adecuados y a una mejora continua de las condiciones de existencia los estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el consentimiento qué lejos estamos de esto que nos dice los estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho frente a los tarifazos que lo único que hicieron fueron alejar a la gente del acceso a servicios esenciales que posibilitan ni más ni menos la calefacción la electricidad poder conservar los alimentos correctamente poder calefaccionarse en invierno adecuadamente en fin todo ello nos permite a su vez interpretar la forma en que la constitución consagra a los tratados internacionales nos permite interpretarlo en las condiciones de subvigencia es decir con las interpretaciones que se hagan de dichos instrumentos por eso la corte muy acertadamente recepta esto del comité de derechos económicos sociales y culturales en donde señala en la observación número 4 que el derecho a una vivienda adecuada comprende disponibilidad de servicios materiales facilidades e infraestructura una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud la seguridad la comodidad y la nutrición todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes a agua potable a energía para la cocina y la calefacción el alumbrado a instalaciones sanitarias de aseo al almacenamiento de alimentos de eliminación de desechos de drenaje y servicios de emergencia entonces todo esto que la corte recetó en esta observación general número 4 se le da un sentido mucho más claro a qué entendemos por vivienda adecuada y a qué rol tan importante cumplen los servicios indispensables o los servicios esenciales en este caso como son por ejemplo como bien lo dice la energía la calefacción etcétera ni que hablar el agua potable con todo el tratamiento en particular y específico que tiene entonces para ir sacando una de las cuestiones que yo venía mencionando desde el principio es que resulta claro que el hombre como dice la corte no debe ser objeto de mercado alguno sino señor de todos estos los cuales solo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquel y del bien común ahora un poco más claro nos dice de ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre entendido como persona en realidad ni los contenidos ni alcances de los derechos humanos por el contrario es el mercado el que se debe adaptar a los moldes que representan la constitución nacional y el derecho internacional de los derechos humanos de jerarquía constitucional bajo pena de cadera y de realidad esto que les decía el reconocimiento de la constitución a la persona humana como centro en particular en este caso de los servicios públicos en caso contrario si dejamos que el mercado libremente juegue en la oferta y la demanda se desnaturaliza la perspectiva de derechos humanos que pone en primer lugar a la persona y por sobre todo a su dignidad así que bueno hasta ahí un poco la exposición les agradezco y bueno dejo acá mis días de contacto por si alguien quisiera hacernos alguna consulta también o seguir en contacto por algún tema en particular pero bueno voy saliendo ahí de la de la pantalla perfecto Paula bueno muchísimas gracias muy completo muy completo la verdad que sinceramente es bueno para algunos refrescar y para muchos saber cosas que uno presupone pero que que son necesarias saberlas a la hora del ejercicio de nuestros derechos como usuario ¿no? así que bueno felicitaciones y muchas gracias les vuelvo a reiterar si tienen alguna pregunta la pueden hacer en chat Clarita antes de que presentes Alberto yo quería contestarle a una a una participante creo que es María que preguntaba sobre el tema del agua lo contesto porque pregunta sobre APSA en la provincia de Buenos Aires y bueno particularmente tengo alguna experiencia en ello el tema es así en la provincia de Buenos Aires hay un marco regulatorio que obliga a todos los usuarios a conectarse al servicio público después podemos discutir si está bien o está mal eso es otra cuestión yo lo que podríamos lo que quiero poner es de manifiesto como es la la legislación vigente una vez que el servicio de agua y cloacas está disponible todos los usuarios tienen obligación de conectarse se pueden desconectar solamente aquellos que pidan la desconexión o la no conexión si hasta ese momento no se han conectado si el inmueble está vacío un baldío puede ser un motivo de desconexión o una casa deshabitada puede solicitarse la desconexión del servicio y no pagarlo solamente del tema de agua la conexión a cloacas no se puede pedir la desconexión en ese sentido la mayoría de los servicios que se pagan en la provincia de Buenos Aires particularmente en APSA se pagan por tasa lo que tiene en cuenta los metros cuadrados o más precisamente la evaluación fiscal de la propiedad se puede pedir la conexión se puede pedir la conexión de un medidor es algo que nosotros venimos reclamando de hace muchísimos años Henry la masificación de los medidores para que se pague justamente lo que se consume y tratando de lograr lo que decía Paula tarifas justas y razonables pagar precisamente por lo que se consume ahora bien la cuestión acá que planteaba María era que hago en el caso de no estoy recibiendo servicios en condiciones de cantidad continuidad regularidad como nos decía Paula recién bueno hacer el reclamo en la empresa para que se lo solucione cosa que resulta bastante difícil en los últimos tiempos pero si les puedo decir que el anterior organismo de control en la provincia de Buenos Aires hoy fundido fusionado con la autoridad del agua tiene jurisprudencia suficiente que nos permite hacer el reclamo y no pagar el servicio hasta que esas condiciones de continuidad y regularidad se den esto tiene antecedentes o sea que el consejo es reclamar en APSA y reclamar luego en la autoridad del agua para que no se les cobre el servicio hasta que ese servicio esté en las condiciones que exige el marco regulatorio así que bueno espero haber contestado la pregunta Clarita te dejo ahora con el tema de tu presentación bueno buenas tardes a todos y a todas ahora seguimos con el compañero Alberto Muñoz ex director del ente regulador de servicios sanitarios de la provincia de Santa Fe presidente de la asociación de usuarios y consumidores y miembro de la oficina del consumidor de la ciudad de Rosario miembro fundador de la red nacional de multisectoriales y referente de la multisectorial de Rosario y un montón de cosas más que la vamos a omitir Alberto todo tuyo bueno podríamos poner el power voy hablando mientras tanto si ponelo Alberto si lo tiene que poner Clara a ver si ahora ahí va está militado Clarita ahí está se ve se ve si querés poner pantalla completa para ahí estamos ahí está se ve bien por ahora quedó chiquito quedó como si para pantalla completa no 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 es ampliarlo sino arriba arriba creo que lo tenés a la izquierda si para que no es mi compu ahí si no dejalo así no hay problema ver se ve hay un ítem a la izquierda arriba Clara si no me lo toma la compu lo tengo ahí quedó como muy amplio Clarita se ve se ve cortado digamos ahora y volver para atrás para poder achicar creo que dejo de compartir ahí dejé de compartir ahí Juan Diego te lo voy a mandar si a ver si lo podés vos te lo envío por dónde por dónde me lo mandaste por whatsapp por whatsapp el de la mano bueno yo voy hablando porque si no bárbaro bueno lo primero que me parece que tenemos que que dejar en claro es que hablamos cuando hablamos de servicios públicos estamos hablando de que una familia una persona pueda calentar sus alimentos de que una familia pueda tener calefacción en su casa y tener una temperatura que le permita no enfermarse estamos hablando de que una familia pueda tener refrigeración en su casa estamos hablando de que alguien pueda cocinar que pueda higienizarse que pueda bañarse estamos hablando de que pueda higienizar su casa estamos hablando de que pueda conservar productos en una heladera durante mayor periodo de tiempo de eso estamos hablando cuando hablamos de servicios públicos el primero de los servicios públicos fue el agua y no de ahora dos mil años antes de cristo las primeras ciudades en egipto en babilonia en la india en china o en la costa de perú ya tenían acueductos el agua era fue el primero de los servicios públicos la primera necesidad básica para higienizarse para para beber para bañarse para todo o sea que fue la primera muy cerquita a eso empezó el tema de la iluminación y entonces algunas aldeas y estados distribuían aceite porque el aceite es lo que se ponía en la lámpara para poder iluminar a la noche entonces para cubrir el tema de la iluminación y algunos otros en lugares más fríos distribuían leña porque la leña era para calefaccionarse o sea los servicios públicos son algo que está íntimamente ligado a la civilización a la humanidad a lo largo de toda su historia ahora bien partiendo de esta base de que estamos hablando de eso de necesidades básicas fundamentales yo soy de los que está convencido que tenemos que darle un valor muy importante a esos servicios desgraciadamente hoy en día no se lo damos no se lo damos al agua al agua tenemos una relación con el agua que es una relación absolutamente mala es decir aquellas familias que tienen agua no tienen ningún problema derrocha el tanque pierde la canilla no tienen ningún problema y aquellas familias como gran parte del cono urbano que no tienen agua como una señora que decía recién tiene que andar entonces no tenemos una relación acorde con lo que significan los servicios públicos tenemos la idea que los servicios públicos son algo que está y que hay alguien que nos lo tiene que dar que es el Estado muchachos somos nosotros a ver si porque si no nos ponemos en la misma posición que se ponen los poderosos viste que dicen que el Estado es una carga que le cobra impuesto y que se abusa de ello y después hacen lobby para que le hagan la ruta a la serialera semejante después hacen lobby para tener ruta para la serialera lo mismo tipo que dice que el Estado es una porquería que no sirve entonces no esto los servicios públicos son parte de esta construcción que me parece que es que es fundamental ahora los servicios públicos tienen una historia en el mundo y acá así como conté lo que pasó que nosotros lo solemos recordar por los acueductos romanos pero como dije antes hay acueductos dos mil años antes que los romanos o sea que fue toda una construcción de la humanidad así como 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 está eso como como pasó eso en nuestro país y en y en y en la mayor parte del mundo la universalización de los servicios públicos tiene que ver con el siglo XX si bien hay antecedentes anteriores por ejemplo nosotros Buenos Aires fue la primer ciudad latinoamericana que tuvo una planta de tratamiento de agua en 1887 o por ahí o 76 por ahí es decir muy tempranamente tuvimos una planta de tratamiento de agua en Buenos Aires ustedes van a encontrar en algunas ciudades del interior usinas que ahora son museos eran las usinas que tenía una ciudad por ejemplo Rafaela Rafaela tiene una usina que es museo y van a encontrar en provincia de Buenos Aires un montón que era las comunidades agrarias que iban creciendo que tenían capacidad económica que tenía se ponían una usina para tener energía eléctrica el desarrollo de los servicios públicos en la Argentina fue dispar tuvimos empresas privadas al principio francesas inglesas de distinto tipo que iban estando primero en las grandes ciudades pero a medida que fue pasando el tiempo muchas localidades chiquitas fundamentalmente en el campo con la potencialidad del campo querían tener agua querían tener cloaca querían tener energía eléctrica y armaron cooperativas y tenemos un movimiento cooperativo impresionante en Buenos Aires en Córdoba en Rosario donde como el Estado no llegaba el Estado llegaba a las grandes ciudades llegaba a proveer el agua la luz en provincia en Ciudad de Buenos Aires o llegaba en Rosario ni siquiera en Rosario Rosario lo desarrolló por su cuenta pero en Santa Fe la primer red de agua de Santa Fe se hizo con un subsidio de lotería nacional en el caso de Córdoba en el caso de las capitales Salta iba desarrollando distintas algunas de esas se privatizaban tuvimos durante los primeros 50 años del siglo XX tuvimos una 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 cantidad de empresas muchas gracias yo te voy diciendo para pasarlo bueno vayamos a la siguiente ahí está bueno ahora este modelo de servicios públicos que tenemos hoy no es el que tuvimos siempre tenemos generación transmisión y distribución porque existió la década del 90 en la década del 90 vinieron a decirnos miren el agua tiene que ser un negocio la luz tiene que ser un negocio el gas tiene que ser un negocio y lo primero que vamos a hacer para que esto sea así es dividir las grandes empresas que había construido la Argentina nosotros teníamos agua y energía teníamos la empresa de aguas de obras sanitarias de la nación teníamos gas del estado es decir la Argentina había estado después de la década del 50 muchas décadas invirtiendo en tener un desarrollo nacional de servicios públicos muchas décadas no sólo en la época del peronismo sino aún después también en la época de las dictaduras se continuó con la inversión en obras que tenían que ver con la universalización muy en coherencia con lo que estaba pasando a nivel internacional Inglaterra tenía grandes problemas en la primera mitad del siglo con sus servicios públicos cuando vino la segunda guerra mundial lo hicieron polvo tuvieron que hacer toda la red de vuelta de agua de luz de gas y fue con el auge de lo que en un primer momento fue el New Delhi en Estados Unidos o sea el estado de bienestar el hecho de que el estado el estado keynesiano que se hacía cargo de una parte del desarrollo donde Inglaterra logró la universalización de su servicio en manos del estado después vino Margaret Thatcher en los 90 y lo privatizó pero la universalización de agua luz y gas en Inglaterra la consiguió el estado inglés no la empresa privada y lo mismo pasó en todos los países europeos y en Estados Unidos donde el 84% de las empresas de agua siguen siendo públicas y donde aún las empresas de energía o de o de gas tienen también una tensión de competencia yo quiero contar solamente una anécdota la empresa de energía de Santa Fe sigue siendo pública gracias gracias a que los consumidores californianos se enojaron con la Enron y le dejaron de pagar las tarifas y la Enron quebró entonces el acuerdo que tenía Reutemann y Scharetti con la Enron se fue al bombo y gracias a eso ni la EPEC ni la EPE hoy son privadas entonces yo en este sentido quiero decir que hubo la Argentina tuvo un todo un periodo en el cual generación transmisión y distribución estaban integradas eran parte de un mismo proyecto nacional vino la década del 90 y este sistema se fragmentó porque querían nacer unidades de negocios capaces de ser vendidas no podían vender las empresas en bloque entonces ¿qué se le ocurrió? fragmentar las empresas obra sanitaria de la nación la quebraron durante la dictadura militar esto empezó durante la dictadura lo empezó Martínez de Hoz durante la dictadura se provincializaron las escuelas secundarias técnicas se provincializaron las empresas de agua se fragmentó obra sanitaria de la nación se le dio la empresa a Santa Fe y ahí se creó la dipos y en Córdoba se creó la dipas y se fueron fragmentando previo a que viniera el fin de siglo la década del 90 y se privatizaran para hacer unidades de negocios para las empresas que iban a venir por supuesto las empresas que iban a venir eran empresas internacionales que estaban en los negocios de los servicios públicos con el aceitado de empresas locales que iban en el negocio por ejemplo en agua comercial del plata que tenía un porcentaje de la privatización de la Suez Leones de So de su momento pero cada una de las empresas que se privatizaba tenía un socio local y un socio internacional por supuesto todo bajo la atenta supervisión y el ok del Banco Mundial el BID y todos los muchachos que como sabemos a nosotros no nos quieren nada bueno pasamos a este esquema que tenemos hoy en donde la tarifa que cobra el usuario es la suma de los costos de la generación más la transmisión más la distribución más las tasas y los impuestos la que sigue en ese sentido ustedes tienen que pensar o yo por lo menos me pongo en ese lugar yo me pongo en el lugar de que soy un usuario que quiero meterme en la empresa no quiero ir a la puerta de la empresa decirle che me están cobrando de más no yo quiero saber cuál es el balance cuánto le pagan al ingeniero yo quiero saber cuánto pagaron por el transformador que compró la empresa la semana pasada yo como usuario no quiero dedicarme a ver quiero ver el balance quiero saber cuánto ganó el año pasado a lo mejor no lo podemos cambiar pero quiero por lo menos decirle a todos los que pueda que algunas empresas han ganado fortunas entonces no tendremos clarín pero bueno por lo menos hagamos pública toda la información ahora para eso tenemos que meternos en la empresa y meterse en la empresa es entender que los costos de la estructura de los servicios porque ojo yo quiero tener agua mi vecino quiere tener agua quiere tener cloaca quiere tener luz quiere tener gas ahora yo trato de convencer los fenómenos entonces tenemos que meternos y saber de dónde vienen los costos los costos en general de todos los servicios tienen dos ítems fundamentales las inversiones expansión y rehabilitación y mejora expansiones son porque vuelvo a decirle hay muchos por ejemplo ciudad de rosario las redes del centro de la ciudad de rosario se hicieron en 1910 1920 1930 son gente que el abuelo el padre él y el nieto tuvieron agua sin pagar un mango la hizo el estado esa gente dice miren nosotros no tenemos ningún problema sí sí pero para en el borde de rosario en circunvalación a la gente no le llega el agua al tanque y no le llega porque la presión no alcanza y vos que no pusiste nunca algo tenés que poner porque viví en el centro de rosario eso es lo que yo creo yo creo que los servicios públicos están para hacer justicia no están para todos por igual que es lo que decía la ley de privatización la ley de privatización decían de que el metro cúbico de agua o el kilowatt se lo tenemos que cobrar a todos por igual entonces un juez de mediano rango que gana 500 mil pesos me paga lo mismo de agua que una familia en un barrio Fonavi que gana 50 mil ¿por qué? si es para cubrir la misma necesidad tiene que haber criterios de equidad de redistribución en la construcción de las tarifas de servicios públicos ya lo vamos a ver más adelante pero yo estoy absolutamente de acuerdo y soy permanentemente un impulsor del escalonamiento hay que escalonar las tarifas el que más gasta y el que más tiene más paga no puede ser servicios que se cobren por igual al tipo más humilde y al más rico porque si no al más rico lo estamos beneficiando el segundo ítem es rehabilitación y mejora ¿por qué? porque las redes se construyen a lo largo de siglos entonces los transformadores que pusimos en alguna localidad de provincia de Buenos Aires 50, 60, 70 años después ya son viejos obsoletos o a veces hasta contaminantes entonces la rehabilitación y mejora de las redes es un costo fundamental que forma parte de todo esto que estamos diciendo y después tenés los gastos corrientes el personal los insumos el combustible los incobrables etcétera 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 costos en los cuales por ejemplo la inflación te afecta te afecta porque cuando vos tenés que comprar el sulfato de aluminio o cualquiera de los productos que se usen se usan para potabilizar el agua tenés que comprarlo en dólares y cuando los muchachos estos de la city te hacen subir el dólar de prepo también te están subiendo la tarifa de agua te la suben por derecha o por izquierda porque la sume el estado o la pagás vos pero siempre la terminás pagando vos los que no la pagan son Don Cotto Carrefour esos no la pagan ahora todo lo demás si la pagamos el siguiente el siguiente el siguiente el siguiente no cambia Juan no no está cambiando para que se trabó a ver voy a dejar de compartir y vuelvo bueno sigo si ¿cuál es el tema más importante a tener en cuenta en el caso de los servicios públicos que estamos en presencia de monopolios son empresas monopólicas lo decía Paula hace un ratito no podés elegir qué empresa de gas te da el gas ni qué empresa de agua te da el agua ni qué empresa de luz te da la luz sería imposible duplicar las redes no hay forma de duplicar las redes entonces ahora no hay forma de duplicar las redes es absolutamente antieconómico por lo tanto estamos compelidos a manejarnos con monopolios pueden ser monopolios públicos o privados a los fines de mi análisis me da igual por supuesto yo quiero que sean empresas públicas pero creo que tenemos que controlar también también a las públicas porque apropiación de renta de las empresas no solamente hacen las privadas la privada la hacen en acciones para sus accionistas y las públicas la hacen en sobre sobre precios en los contratos de pasala ahí si querés a ver si tenemos porque esa la siguiente la siguiente ahí está ahí nomás sigamos con la otra porque esto ya sigamos con la otra ahí está decíamos estamos en presencia de monopolios naturales los conservadores la regulación neoclásica los liberales te van a decir que se trata de una falla de mercado ¿por qué una falla de mercado? porque no hay competencia no hay dos empresas que puedan competir entre sí porque yo viste que dicen que cuando hay dos empresas que compiten los consumidores tenemos menores precios y mejor calidad todos sabemos que es mentira ¿no? estamos seguros que es mentira porque si no si hacemos defensa del consumidor y no sabemos que la competencia es una reverenda mentira y que se ponen de acuerdo para fijar los precios de la harina el queso el salame el auto la vivienda que sea se ponen de acuerdo para fijar el precio si no sabemos eso ya estamos fritos entonces pero bueno vamos al discurso de ellos ellos dicen que se trata de un monopolio natural que es una falla de mercado ¿qué se puede hacer ante la falla de mercado cuando hay monopolio? lo primero es entender que cuando hay un monopolio lo dijo Paula hay imposibilidad de elección del consumidor lo segundo que hay una baja elasticidad de demanda ¿qué quiere decir esto? si vos estás en invierno y te toca un invierno duro no podés va si podés ahí lo hizo la gente durante el macrismo pero a costa de tener enfermedades podés bajar la estufa ponerla menos a costa de tener enfermedades o podés no prender el ventilador o podés etcétera etcétera o podés por ejemplo el comercio puede agarrar y apagar la heladera a la noche para gastar menos electricidad y entonces se pudren algunos alimentos ¿qué dice esto? que hay fuertes externalidades en todos los servicios públicos hay consecuencias hay consecuencias de que la gente no tenga buenos servicios públicos hay consecuencias que tienen que ver con la salud de la población con la higiene de la población con las enfermedades hay una tabla que dice que por cada unidad que se invierte en saneamiento se ahorran cinco unidades en salud pública pero por otra parte también existen economías de escala ¿qué quiere decir? ¿qué son economías de escala? vos no podés tener empresas muy chiquititas que por ejemplo tuvieran cada barrio porque si vos tuvieras empresas muy chiquititas en la plata en cada uno de los barrios te terminaría saliendo más caro el servicio hay unidades de escala mínimas que en general son muy grandes por lo tanto necesitas empresas que tengan una dimensión importante ahora dicho todo esto hay que tener en claro que el monopolio tiende a subir tarifa y bajar eficiencia público o privado siempre tiende a subir tarifa y bajar eficiencia nosotros como usuarios ¿qué tenemos que tratar? de tener el mejor servicio posible con el menor precio posible para eso tenemos que entrar en la discusión de la regulación y entrar en la discusión de la regulación es saber cuál es el balance cuánto ganan los trabajadores a cuánto se compró la cal etcétera 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 como consumidores es que el ente nos diga la empresa tal de tal localidad este año ganó tanto y hagamos afiches que diga esta empresa que te cobró la tarifa este año distribuyó acciones por tanto y si a veces tenemos que pelearnos con los trabajadores a veces vamos a tener que pelearnos porque yo voy a poner un caso por ejemplo la tarifa de luz de Santa Fe subió este año tres veces más va a subir a fin de año tres veces más que la que subió la de Provincia de Buenos Aires ¿por qué? si el precio mayorista es el mismo ¿por qué? ¿por qué tres veces más? por una decisión política igual que la tarifa de gas subió muy poco por una decisión política no por un recurso judicial no por la presión de los usuarios por una decisión política porque cuando vos discutís con Total o con Bulgaroni o con no hay recurso que valga con ello es poder si vos no le pones y te digo más en realidad vos lo que podés negociar es que no lo van a pagar los usuarios pero de alguna manera nosotros lo vamos a terminar pagando porque el precio del barril de petróleo el precio del gas no lo fijamos nosotros lo que podemos tener mecanismos como hemos tenido para zafar de la crisis mundial que azotó a Europa a Rusia bueno Rusia no porque es superproductora pero a Europa a China a Estados Unidos con el tema del gas nosotros por suerte tomamos alguna precaución y con el barril criollo que hizo que amortiguaran los efectos de la crisis del gas que tuvimos estamos teniendo todavía que se puede hacer en esto en la regulación primero amenaza con mercados contestables ninguna empresa tiene que estar tranquila porque cuando una empresa está tranquila te roba entonces digo esto lo digo para la empresa de servicios públicos pero lo digo para cualquier que se yo tenemos una empresa que fabrica el 84% de la cerveza en la Argentina tenemos que reventar la patada en todos los lugares que podamos si no seguro no van a sacar diferencia una empresa que te hace el 84% de la cerveza te va a cobrar de más quedate tranquilo encima arregla con la otra empresa Santa Fecina chilena que es el otro pedacito que queda y podemos seguir con los ejemplos bueno estamos en servicios públicos competencia por comparación tenemos que comparar a la empresa la EPEC la de provincia de Buenos Aires la de hay distintas zonas la de zona norte de provincia de Buenos Aires la Ede Sur Ede Nor tenemos que comparar a la empresa hacerlas competir aunque no tengamos pero poder tenemos que hacer benchmarking que es entrar en la contabilidad regulatoria de la empresa no se ha avanzado todavía en la contabilidad regulatoria nosotros tenemos que saber en qué gastan las empresas lo que gastan es cierto de pandemia Macri venimos de golpe en golpe pero hay que ingresar y lo cuarto el criterio de incentivo por meta y objetivo que es una cosa que se ha aplicado varias veces y que yo creo que es el único camino que la empresa entiende que quiere decir vos me producí más gas entonces yo te pago más no me producí más gas no te pago más o sea vos le das un incentivo que a la postre te beneficia porque vos al tener más gas tenés menos precio pero con metas y objetivo no la empresa va a cumplir con el no no muchachos no bromaron llevamos desde los 90 30 la primera privatización de la empresa de agua es del 93 llevamos muchos años para que no hagan el verso no 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 metas y objetivo me cumplí y vemos no me cumplí no siguiente bueno estamos con problemas consecuencias para el consumidor que pasa con todas estas cosas que de las cuales estamos hablando como como las empresas de servicios públicos son monopólicas y al ser monopólicas tienden el que sigue el que sigue ahí está como la empresa de servicios públicos son monopólicas dije y los monopolios tienden a aumentar tarifa y tienden a tener servicios de menor calidad tenemos mala calidad tenemos mala calidad de servicios rotura de electrodomésticos en la elección en la instalaciones de electricidad porque es fluctuante el 220 interrupciones del servicio como el corte de la plata o tantos cortes en el país falta de información tarifas caras o impagables mala calidad de atención interés usuario obra de cloacas muy cara agua de mala calidad no viabilidad de la obra de gas falta de presión de agua no medición del servicio lo decía Juan Diego hace un ratito el problema de los medidores en todo el país vamos a ser claros las empresas se resisten a poner medidores porque si pusieran medidores tendrían problemas como el modelo no fue hecho para eso el modelo fue hecho para yo entiendo que hubo un cambio de época porque ¿cuál es el cambio de época? cuando la señora decía que la hablaba también Juan Diego de la obligatoriedad de conexión ¿por qué es la obligatoriedad de conexión? tiene una razón y yo creo que es razonable después de la epidemia de cólera de fines del 1800 principio del 1900 en todo el país se desarrollaron en las ciudades puerto portuarias las obras de agua y de cloaca ¿por qué? porque teníamos peste bugónica cólera fiebre amarilla había que era el auge del higienismo y hubo todo un planteo de que el agua era fundamental para el desarrollo de la higiene de la población entonces ¿qué era? ponemos la red que tenés que conectar ¿por qué? porque la napa subterránea traía problemas eso sigue siendo así si no tenemos problemas de arsénico tenemos de nitrato tenemos hay que conectarse de la red eso tiene una razonabilidad es lógico que una sociedad moderna la gente se conecte de la red por supuesto con tarifas justas y razonables de la cual vamos a hablar ahora pero tiene que conectarse de la red porque la necesidad de que la comunidad digamos si una persona en una casa por digamos toma agua de pozo y esa agua de pozo tiene un problema que después se transmite no es solamente para eso también es para los vecinos también es así bueno en ese momento como la idea era generalizar el consumo de agua la tarifa de agua era muy bajita era como una tasa muy durante prácticamente 70 años el agua tuvo una tarifa muy baja 70 80 años entonces el esquema era cobramos por metro cuadrado no vamos a medir porque en realidad es es un aporte vino en los 90 cuando vinieron los 90 ya la cosa cambió las tarifas se multiplicaron esa la de teléfono la de todo se multiplicaron y ya no era igual y además empezaron a ver otros criterios como es el criterio de que tampoco nadie tiene derecho a malgastar el agua no solamente para que que le cobren lo que uno consume sino que tampoco hay derecho vos querés tener una piscina de no sé cuánto cantidad de litros no hay problema pagala pagala hermano porque viste hay hay a a 10 cuadras hay un barrio muy humilde que apenas si les llega el agua entonces eh no medición paralización de obra reducción de la tarifa social no tratamiento de fluente se vulnera la ley de defensa del consumidor cierre de comercio y pymes pérdida de calidad de vida siguiente qué pasó ante todo esto a lo largo de los últimos 20 años los consumidores digo los últimos 20 años porque hay que ser claro el movimiento de consumidores en la Argentina es reciente es decir en el mundo el movimiento de consumidores tiene 60 desde 1940 tiene 80 años pero en la Argentina quién iba a pelear por los derechos del consumidor si hubo 30.000 desaparecidos si a la gente si tuvimos dictadura prácticamente todo el siglo 20 si no dejaban publicar algo en una revista si había discos de Serrat que estaban prohibidos si los derechos del consumidor en la Argentina empezaron a tomar fuerza a partir de la democracia cuando un senador chaqueño León empezó a impulsar radical empezó a impulsar una ley de defensa del consumidor tuvimos la ley de defensa del consumidor en el 93 pero recién empezó a haber legislaciones y fallos favorables a los consumidores más cerca del 2000 y estos 20 años 21 ha sido un año de lucha de los consumidores nosotros en nuestra provincia lo ven ustedes ahí a la izquierda abajo tuvimos una pelea para recuperar la empresa de agua era también la suel de Onés de So hicimos un referéndum donde votaron 256.000 santafesinos 900 y pico de mesa en toda la provincia con distintos tipos de organizaciones gremiales las multisectoriales en el país los bocinazos que hacía alusión Paula fueron terribles fueron había hubo pero no siempre tenemos esa conducta no siempre tenemos pero de vez en cuando aparece hubo muchos movimientos como el de Tucumán en Tucumán se logró echar a la empresa era Vivendi y le echaron los tucumanos no pagando el servicio se tuvo que ir porque eran tanto los que no pagaban que se tuvo que ir la siguiente bueno pero fenómeno ahora tenemos que tener servicio entonces hay dos posturas que la anterior que se plantean como antagónicas las tarifas deben reflejar los costos totales del servicio porque si no las empresas no son sustentables todos los liberales conservadores si viene mi ley te va a decir eso es más te va a decir no solo los costos sino una ganancia porque son tipos que están invirtiendo y dan trabajo y tal cualquiera de los de los neoconservadores te van a decir la tarifa o sea vos tenés que transmitirle al usuario lo que cuesta el servicio las inversiones rehabilitación y mejora los impuestos todo lo que dijimos antes hay otras personas que dicen el estado debe asegurar los servicios públicos porque son un derecho humano básico fundamental yo estoy de acuerdo que son un derecho básico fundamental colectivo que quiere decir si yo a un señor no le cobro el agua y el señor me derrocha el agua todo el día hay que cortársela y así a lo bruto por supuesto que no pero te quiero decir nadie tiene derecho a derrochar la luz el agua o el gas porque a otro le falta y porque nos cuesta todo tener luz agua y gas y yo no estoy de acuerdo que no se paguen tienen que pagarse justas y razonables que para mí justas y razonables que la proporción que pone una familia para cubrir las necesidades de calentarse cocinar sea la misma que la de otra familia que quiere decir si una familia que gana cincuenta mil pesos gasta cinco mil pesos en sus servicios públicos básicos el juez que gana quinientos mil pesos tiene que pagar cincuenta mil proporcional eso es justicia porque si los dos pagan cinco mil muchachos no es justicia si los dos pagan cinco mil el que se beneficia del juez que no le cuesta nada y que puede hacer otras cosas entonces yo creo que las tarifas tienen que estar escalonadas tienen que tener criterios de los cuales vamos a hablar ahora siguiente yo propongo pero por supuesto habrá mil criterios algunos criterios para la elaboración de tarifas justas porque es cierto que la constitución que el fallo CEPI hablan de tarifas justas y razonables bueno precisémosla porque la constitución dice que todos tenemos que tener vivienda pero no todos tienen vivienda precisemos el criterio criterio de buen servicio los costos de inversión no deben ser transferidos al usuario es obligación del estado de la empresa hacer que en la puerta de nuestra casa tengamos un buen servicio no me venga a cobrar servicio de primera si son de segunda de tercera o de cuarta la señora que no le llega el agua al tanque no le pueden pedir cobrarle servicio acá hay una una reglamentación del ente de hace muchos años que a vos te cobran de acuerdo a la cantidad de metros que te llega si es un metro te cobran porque se miden metros de altura si el agua te llega a un metro te cobran algo si yo a dos a tres hasta siete que es lo que debiera tener igual tendría que ser con la luz si vos estás en una zona que la el entramado de luz es deficiente y entonces a veces tenés dos veinte pero a veces tenés ciento noventa tendrías que tener una tarifa diferencial criterio de equidad el que más tiene más paga ¿por qué? porque los servicios públicos ese criterio de las privatizaciones o de los noventa que le tenemos que cobrar a todos por igual porque como son mercancía un lápiz vos se lo vendés al mismo precio a un rico o a un pobre esos son las mercancías yo creo que los servicios públicos son derechos y los derechos hay que asegurarlos para asegurar los derechos no pueden salir los mismos al pobre que al rico porque si no no se lo asegura el que más tiene más debe pagar criterio de austeridad el que más consume más paga si vos estás en una casa que tiene 10 habitaciones y tenés 4 aire acondicionado y tenés que pagar más no sólo porque consumís más sino porque disfrutá de un estándar de vida que te da la posibilidad de pagar más criterio de subsidio los subsidios directos de Estado así como los subsidios cruzados entre franjas de usuario hacen el sistema más justo yo estoy absolutamente de acuerdo de hecho todas las tarifas de servicios públicos están subsidiadas lo que pasa es que nadie se entera tuvimos un año y medio con las tarifas congeladas no es que nadie dijo gracias a ver si me entendés lo menos un año y medio tarifas congeladas subieron los sueldos sí subieron los productos sí subieron los insumos sí pero el Estado congeló las tarifas un año y medio pero nadie dijo gracias después seguí puteando pero decís gracias primero no criterio de proporcionalidad la tarifa de un servicio debe afectar a familias de diferentes ingresos de la misma manera lo que dije antes los servicios públicos tienen que tienen que incorporar el criterio de equidad ahora voy a poner un ejemplo de la empresa de agua donde estuve fue una pelea que duró un año porque no querían no querían y no querían porque la ley de privatización decía que a todo el mundo había que cobrarle el agua igual entre comillas a todo el mundo porque resulta que había un artículo que teóricamente estaba hecho para los puertos que decía que el agua en bloque o sea cuando te venden mucha agua se vendía al 60 al 40% de su valor entonces ¿qué pasaba? el country Kentucky de la ciudad de Funia afuera de Rosario para regar el césped y que llenaran la pileta de natación los muchachos le cobrábamos el agua al 60% ¿no querés que se me inflame la vena? no era que no solo para todo igual a los más ricos más baratos ¿cómo no me voy a enojar? criterio de externalidad las tarifas no deben mermar derecho ni contraer la economía ¿qué digo con esto? el Estado también tiene que si vos estás hay una PyME que fabrica la tapa de Coca-Cola no sé si ustedes se acuerdan pero en los 90 dejamos de fabricar la tapita de la Coca-Cola en el año 2000 no hacíamos la tapita de la Coca-Cola vos tenés una PyME que hace algo y tenés que tenés que facilitarle la cosa tenés que facilitarle el gas tenés que tener tarifa diferencial lo que digo de subsidio la siguiente es así la anterior esta vamos a poner ejemplos concretos porque yo creo que es lo más interesante acá tenemos para esto también sirven los entes de control los usuarios tenemos que poder ver la película y no no la foto la película acá tengo un cuadro de la evolución de la tarifa de la EPE del 2015 al 2021 la cuota de servicio los primeros 60 kilowatt que después se cambió en 75 los segundos 60 kilowatt y los siguientes 150 kilowatt y los que exceden de los 300 ¿cómo fue evolucionando dos veces al año durante todo el periodo hasta lo de ahora de mayo falta otro aumento más ahora en noviembre por eso digo que el aumento final va a terminar siendo tres veces el de provincia de Buenos Aires de acá saco algunas conclusiones si ustedes ven las primeras dos columnas van a ver que dice 2015 diciembre de 2015 febrero de 2016 en el 2015 en Santa Fe no no aplicábamos aumento de acuerdo a el valor agregado de distribución o sea el plus que cobra la empresa distribuidora pero la tarifa nacional estaba congelada el gobierno de la provincia hasta el 2015 aumentaba la tarifa aunque estuvieron congelados el precio mayorista durante diez años sin embargo el gobierno provincial aumentaba era de otro tono político que está ahora era el socialismo pero la aumentaba todos los años aumentaba la luz valor agregado de distribución a partir del 2016 empezaron a aumentar dos veces al año ahí no está pero 2016 febrero y noviembre 2017 febrero perdón ahí está en febrero porque empezó a aplicarse en febrero marzo y diciembre todos los años dos valor agregado de distribución y precio mayorista esta evolución de la tarifa bueno ustedes lo van a ver ahí no se ve pero abajo dice tuvo tuvo característica calamitosa cierre de pyme bueno lo vieron ustedes en todo el en todo pero vuelvo se ve se ve Alberto ahí abajo el porcentaje de aumento se ve bueno vuelvo a decirlo ante otro gobierno pero ahora un gobierno que es del peronismo y aumenta tres veces más que provincia de buenos aires tres veces más con el mismo precio mayorista de la energía ¿por qué los gobiernos provinciales aumentan? esta es otra cosa que nosotros tenemos que aprender que nos sirve como consumidores ¿sabes por qué aumentan las empresas provinciales? porque las empresas servicios públicos son grandes facturadoras y la gente las paga ¿por qué? porque si no le cortan la luz entonces son agencias recaudatorias entonces si vos aumentas esa tarifa el gobierno se asegura un ingreso porque las empresas de servicio público de energía o de agua ponen publicidad y esa publicidad a los gobiernos por ejemplo le sirven para campañas o para cosas es una empresa de servicio público que es una gran empresa tiene un peso publicitario los medios de comunicación muy grande porque además la empresa de energía como tienen sueldos muy altos la empresa de energía vos vas a encontrar los hijos de jueces los hijos de periodistas los hijos de empresarios que trabajan en la empresa de energía entonces adelante con los faroles la siguiente el gas la evolución en Santa Fe del litoral gas acá yo quiero fíjense en las primeras dos columnas en las primeras dos columnas en Santa Fe no se había aplicado la actualización tarifaria que hizo Kicillof en el 2014 no sé si ustedes se acuerden pero en 2014 hubo una actualización tarifaria de gas muy chica pero una actualización esa actualización en Santa Fe no se había aplicado porque un juez muy gaucho digamos de la ciudad de Mar de San Nicolás ante un pedido de una asociación de consumidores mantuvo la tarifa congelada durante dos años del 2014 y 2015 2016 cambió el gobierno vino Macri y empezaron los aumentos el tipo dijo no van los otros también van todos los aumentos a ese juez habría que ir y a ver si no entendemos muchachos tuvo dos años la tarifa congelada y cuando viene Macri con los aumentos le da también los aumentos anteriores con un periodo con un pedido de la asociación bueno ahora no me acuerdo ahora este aumento de Kicillof de 2014 le subía tres veces más al rango más alto o sea pasaba al rango más alto R34 de 0.26 a 1.83 le subía tres veces más al rango más alto que al rango más bajo de 0.16 a 0.42 o sea tenía un criterio que era subirle mucho más al de mayor consumo viene nuestro querido amigo que Paula lo recordó recién con corazón Aranguren y dijo no muchachos esto no es así nosotros venimos para beneficiar a los ricos no para beneficiar a los pobres entonces hizo el aumento que se produjo después de la audiencia pública y en el aumento ese subió tres veces más a los más humildes a los que menos consuman al rango R21 que al rango de mayor consumo tres veces más a los más pobres que a los más ricos coherente como es Aranguren como es Macri ellos viste que ellos qué es lo primero que hicieron bajaron el impuesto al champán y subieron la cerveza son coherentes son tipos coherentes no dudan nunca ¿no? la siguiente para que se me volvió a tildar tranquilo ahí lo pongo no hay problema bueno qué es lo que a mí me parece que tenemos que avanzar como consumidores y como entes porque los entes tampoco tienen posibilidades sin sin el acompañamiento sin el respaldo de los consumidores de conjunto tenemos que lograr que la regulación sea participada o sea que tengamos mecanismos que permitan avanzar en en los mecanismos de control y regulación yo en ese sentido muchas veces hay una asociación civil una alguna organización que dice che pero ¿para qué vamos a ir a la audiencia pública si al final no es cierto van a terminar aumentando igual? bueno yo creo que hay que no lo pusimos sobre el tapete nadie lo agradeció pero la audiencia pública del gas hicieron que el aumento fuera chiquitito a comparación de lo que se venía muchachos pero nadie no hay ni un argentino que haya dicho gracias muchachos ni uno hay ni nosotros dijimos gracias producto de poner en escena de que Federico Bernal dijera yo estoy en contra vamos a discutir que cuando no tiene que pasar de tanto la audiencia pública y una decisión política de mantener la tarifa en un determinado lugar con discusiones porque algunos ministros no querían con tensiones con cosas ahora toda esa cosa tiene que ver con lo que en mi entender es la regulación participada hay un nivel de participación inicial el regulador habla solo por sus resoluciones es como los jueces o sea que ustedes lo van a ver hay muchos reguladores que solo le falta la toga se creen viste solo le falta la toga el regulador no puede hablar solo por las resoluciones tiene que hablar con las tiene que hablar en los medios tiene que romper los huevos perdón la chica discúlpeme tiene que estar salir no podemos vuelvo a decir discutir con Borgerón y con Total con Edesur con Edenor de buenos modales muchachos ya aprendimos eso no existe no le podemos decir miren ustedes tienen que comprender estamos pasando el consejo consultivo de usuario el consejo consultivo de usuario hay muchos entes que lo tienen la mayoría no funciona tenemos que hacer que funcione la regulación es ex post o sea todo después de que se tomó la resolución la información es solo a pedido es decir si un usuario una asociación pide algo al ente el ente se lo da no no tiene que ser así tenemos que tener láminas tenemos que tener solicitada en el diario que diga la ganancia de tal compañía este año fue tal y para que saca y si la gente tiene que saber hay una participación intermedia difusión de la información consulta por encuesta rendición de cuenta capacitación y educación y hay una compleja que tiene que ver con las audiencias públicas yo soy a pesar de lo que cada audiencia pública la gente hay muchos tipos que te dicen pero para qué vamos no 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 hay dos días que está en el tapete el tema hay dos días que se habla de algo que si no no se habla tenemos que tener participación en la gestión las empresas tienen que tener algún vedor de los consumidores algún vedor algún auditor algún tipo que se meta alguien que rompa los quinotos la participación tiene que ser ex ante antes de tomar las resoluciones la comisión de usuarios tiene que funcionar la tarea de vigilancia fiscalización y control tiene que ser compartida no lo vamos a conseguir mañana pero pero es por ahí yo yo no creo en el hecho de firmar un contrato con una empresa y que la empresa la vaya a cumplir porque lo diga un papel no lo creo la última creo que es voy a poner un ejemplo de esto que dije antes tenemos que tener la película en la cabeza empresa de agua santafesina se recuperó en el año 2006 ahora es pública sociedad anónima pero sigue estando el mismo marco regulatorio de la privatización en el 2005 el mismo que dije que le cobraba el agua más barata a un country le cobraba ya no le cobra más cuando estuvimos en el ente tomamos una resolución que nos costó un montón no quería nadie nos decía que no se podía que la ley decía que no se podía modificar el precio del metro cúbico de agua porque vos no le podías cobrar a un usuario un precio y a otro otro precio hasta que un abogado que yo tengo que decir no soy muy adicto a los abogados más vale eso y digamos pero un abogado dijo está bien dicen la ley dice que no se le puede cobrar distinto al usuario A y al usuario B por más que uno viva en Pilar y el otro viva en la Villa 31 no se le puede cobrar distinto pero la ley no dice que el Estado no pueda subsidiar distinto a los dos porque el Estado no subsidia distinto a los dos porque como toda la empresa está subsidiada entonces hicimos una normativa en la cual se hicieron cinco escalones el escalón más chiquito la gente que tenía menos metros cuadrados las bauleras los los baldíos los Fonavi los que los más chiquitos el aumento más chico de todos los que seguían más de sectores medios un aumento un poco mayor los que seguían de mayor mayor los otros que ya eran gente de ingreso un aumento mucho mayor y las dos mil ochocientas cuentas de banco supermercado los matamos los matamos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me van a obligar a subsidiarlo a Coto? a ver muchachos ¿por qué tengo que subsidiarle el agua? el Estado hoy en Santa Fe o en Buenos Aires subsidia la luz el agua el gas bueno hay que subsidiar distinto hay que subsidiar distinto vos tenés una financiera un banco un capital federal ¿por qué el Estado te va a subsidiar el agua la luz el gas o tener un country en Pilar o vivir en el Tigre ¿por qué? a ver explíquenmela entonces fenómeno la ley no nos permite cobrar distinto el agua fenómeno a todos le cobramos igual de acuerdo ahora como está subsidiado el servicio subsidiamos más a quien corresponde subsidiar más y a quien no subsidiamos menos y acá para terminar quiero mostrar una cosa de las conclusiones que tenemos que para mí sacar los consumidores los usuarios ustedes van a ver ahí la evolución del 2009 al 2017 de las tarifas de agua y saneamiento en el cuadro de arriba tiene el aporte total del Estado y el aporte de los usuarios nosotros siempre defendemos defendimos una una posición que era vos Estado querés aumentar la tarifa de acuerdo es posible que haya que aumentar la tarifa ahora decime cuánto vas a invertir como Estado para asegurarme que el barrio que no tiene agua que no tiene cloaca que tiene mala calidad de luz la tenga entonces vos ponés vos ponés un peso los usuarios ponemos un peso ahora de conjunto los dos no te me borré cuando me pedí aumento porque entonces me está tomando el pelo entonces voy a poner dos ejemplos acá donde hubo conflictos con el gobierno uno 2012 el aumento fue del 100% promedio ya dije que eran cinco rangos pero promedio 100% ustedes fíjense que el Estado abajo tiene los gastos operativos y los aportes del Estado los gastos operativos es lo que gasta la empresa para brindar servicios y los gastos y los aportes del Estado del lado de abajo 2012 el Estado subió el 100% la tarifa y se borró puso menos ese día me peleé con el gobierno después me terminaron echando le dije no hermano vos haces un aumento ponés plata no te hagas el boludo perdón no te hagas te borrá pedí aumento ponés lo mismo pasó lo mismo en el 2017 70% de aumento ¿y el Estado? no ahora como consumidores si no hay un ente que te grafique que te ponga que te diga mirá esto es lo que está pasando ¿cuándo nos damos cuenta de que esto es así? no nos damos cuenta nunca entonces tenemos que poder seguir la película y poder discutir de igual a igual con las empresas y para eso los entes son fundamentales porque si no tenemos acceso a saber los contratos los balances estamos muy lejos de poder controlarlo y lo que no controlamos antes después ya es tarde después podemos resolverle un tema a una persona algún conflicto pero yo soy de los que creo que las organizaciones de consumidores no tenemos que ser tabla de auxilio de un sistema que ande mal las organizaciones de consumidores estamos para discutir poder para discutir a la empresa a lo mejor no le podemos ganar a Coca-Cola pero pegarle a los tobillos tenemos que pegarle todo lo que podamos entonces en este caso yo creo que la regulación en este momento donde hay tenemos mucha gente en distintos entes es un momento para tratar de avanzar en un esquema en el cual se informe mucho más de lo que estamos informando se difunda mucho más que lo que estamos informando y cuando tengamos cosas que yo de hecho he criticado un montón de cosas en esta alocución que tienen que ver con el partido donde yo estoy porque si vos sos consumidor no podés tener una camiseta y decir ah no esto me hago el sonso y con no el que sea no importa el que sea tiene que haber criterios por los cuales los consumidores participamos de las decisiones importantes de los servicios públicos porque tienen que ver con que calentemos la comida nos calefaccionemos nos refrigeremos nos alumbremos es demasiado importante como para que no tengamos que ver con eso nada más muchas gracias Alberto me meto acá y les robo el lugar a ambos a ambos moderadores bueno la verdad que leería muchas de las cosas que dicen los participantes en el chat que tiene que ver con la sensación personal de esto de estar alguien decía estamos charlando entre amigos y creo que de eso se trata y cuántas cosas que vemos bueno el otro día lo charlábamos un rato largo por teléfono cuántas cosas que hay que seguir dándole con el pico para derrumbar un montón de cuestiones digo a veces uno siente esa necesidad de decir bueno podemos hacer esto podemos cambiar esto vamos a pelear acá y hay toda una estructura normativa que hizo el poder hace muchos años que no se terminó de cambiar y que hace que las que las empresas puedan yo puedo hablar puntualmente por algunas cuestiones del gas digo que puedan seguir cobrando unas tasas usurarias y la legislación habla de poder cobrar un máximo de por supuesto que siempre cobran el máximo y además cómo han ido las empresas estudiando han puesto a sus estudios de abogados a sus áreas delegales a estudiar para transformar avances para los consumidores en detrimento de los consumidores una pavada en un momento se modifica la ley de defensa del consumidor y se obliga a que las empresas de servicios públicos te comuniquen en la factura si vos tenés una deuda ¿para qué? para que vos no te enteres y la tenés para que reclames para que preguntes que digas qué es lo que debo siempre pagué bueno qué es lo que pasa eso que es un algo importante para el usuario para el consumidor la empresa lo utiliza para que si te reclama una deuda mañana te corta el gas por una deuda de hace cinco años vos no puedas redecir que la deuda está prescripta ¿no? porque dice que como ellos te notificaron y el problema es yo digo el problema es que en algún momento desde algún área de legales que no es precisamente de la empresa sino de los que controlan que se yo terminaron avalando eso entonces vos decís bueno ¿cuánto hay que modificar? o como la legislación habla que el ente no se puede meter en la finanza de la empresa de esto lo dice las normativas del 93 para acá o que eso que la empresa que el ente no se puede meter en la finanza de la empresa bueno hay un montón de cosas que parecería que no las podemos hacer bueno qué sé yo lo que nos toca hacemos y nos metemos y peleamos planes de pago y ya hemos escrito y estamos peleando para que se eliminen estos intereses usurarios y por suerte ya hay algún proyecto discutiéndose en el senado de la nación y hasta con media sanción respecto a estas tasas y esto pero cuánto hay que modificar todavía que no alcanza con que como vos decías bueno haya algunos funcionarios nuevos que tengan más empatía y escucha y pro consumidores o pro usuarios y que no alcanza con resolverle algún problema puntual alguno que hay que lograr modificar la estructura para que todo eso se modifique vos decías la participación de los usuarios bueno a ver en el enargas desde el minuto cero yo aún no estaba pero se abrieron unas comisiones de trabajo en las delegaciones a nivel entonces vos tenés un montón de 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 usuarios de distintos grupos de distintos colectivos participando y todavía no alcanza y como vos decís la 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 última audiencia pública escuchó claramente creo que salvo las empresas y alguna asociación supuestamente de consumidores que terminó avalando el aumento el resto de los participantes de esa importante audiencia pública dijeron no al aumento y además dijeron no al aumento que ya tenían otorgada las empresas no olvidemos que hubo un congelamiento que frenó un aumento del 180% y solo se le otorgó un 6 no un 7 bueno digo que y ahí estuvo la sociedad diciendo y hubo una autoridad y una decisión política como bien vos decías de no aumentar lo que marca que las audiencias públicas sirven que en algún momento se transformaron en un formato rápido de solo avalamos el aumento que piden las empresas y punto bueno está bueno que lo transformemos y me parece que hay que seguir buscando de la vuelta hay proyectos de ley para que lo que resuelva la audiencia pública o lo que se discute la audiencia pública lo trate el congreso hay distintos formatos que uno podría buscar y avalar para que si bien no pueden ser vinculantes porque si no la empresa te va a llenar de empleado a ver quién justa más gente para votar ese día pero si hay hay formas donde abrir canales participativos que los usuarios a través de no solo de las asociaciones consumidas de los distintos formatos puedan puedan participar y engancho esto para responderle a alguien que preguntaba creo que era María Cachero que preguntaba respecto a las entidades de bien público que las entidades de bien público tienen una tarifa diferenciada tienen que hacer un trámite una presentación pero todos los clubes de barrio ahora ya se ha incluido a la sociedad de fomento a las bibliotecas populares todos tienen esta posibilidad pero que surgió justamente y es una pelea desde hace dos años y que ya se aprobó ya está en marcha surgió de esas esas mesas de trabajo donde las entidades de bien público plantearon lo que habían sufrido bueno cuántos clubes tuvieron que dejar actividad de lado por no poder pagar o la luz o el gas en el marco de los tarifazos entonces digamos me parece que que es es importante esa conexión de entes conectados con lo que pasa y quiero aclarar digo que no creo que esté todo resuelto todo lo contrario hay muchísimo pero hay un camino que empieza para poner en discusión y empezar yo decía con el pico y Alberto decía pegándole los tobillos bueno justamente para que las para que las empresas nadie dice que no ganen el tema es cuántos son esas ganancias así como las tarifas deben ser justas y razonables las tarifas las ganancias también tienen que ser razonables y toda esta discusión sobre las inversiones yo digo el ente hace auditorías que muchas estuvieron frenadas de todo tipo desde una auditoría semanal que se controla cómo te atendieron se llama usuarios para ver cómo te atendieron en la llamada telefónica si te tomaron o no el reclamo hasta la de controlar inversiones y gastos y la facturación y todas estas cuestiones hoy se está controlando todo lo que tiene que ver con la facturación de la de la zona fría pero bueno digo hay todavía muchísimo por modificar en la normativa en las acciones y en la bueno cuánto les molesta a las empresas cuando uno llama muchas veces por teléfono pidiendo por los derechos de los usuarios y bueno para para ya que entremos a ver algunas de las preguntas yo vi rápido algunas María preguntaba también que había hecho varios reclamos no me acuerdo si era Camusio cuál era la empresa de gas que no le habían respondido o no le gustó lo que le habían respondido por decirlo de alguna manera no se quedó conforme bueno ahí es donde he hecho ese reclamo y no hay la respuesta no es satisfactoria ahí es donde hay que ir al ente regulador después les paso el 0800 o bueno si son de la plata pueden la delegación está abierta se puede concurrir digamos para que nosotros actuemos y pidamos esos informes para que analicemos lo que le respondieron y se sorprenderían no son habitualmente las noticias pero digo hay hay muchas reparaciones compensaciones digo lo ideal sería que la empresa no no cobre lo que quiera alguien hablaba de las estimaciones y que no haga estimaciones es más no puede hacer la cantidad de estimaciones que quiera tiene alguna cantidad de estimaciones ilimitadas y tiene que justificarlas y si y si se encuentra que hizo más estimaciones de las que puede en el año todo eso se hace un proceso que se como que se estudia y se factura en función de los históricos bueno digo son todas compensaciones y posibilidades que los usuarios tienen está claro yo creo que como no solo para hablar de gas o de agua o de electricidad o de servicios públicos en todas las empresas en la medida que el usuario que el consumidor que la consumidora va aguanta reclama siempre terminamos tal vez con la misma idea está ahí en la pelea se consiguen muchas compensaciones reparaciones y y arreglos favorables a los consumidores entonces digo me parece que que esto es lo lo interesante que nos dejan tanto la la intervención de Paula como la de Alberto bueno que los organismos existen la la responsabilidad de los usuarios que funcionen digo Roberto Dau suele decir que a a los EVA que es el organismo que controla la electricidad le faltaban reclamos digo si le faltaban reclamos a un organismo que controla por ejemplo en la ciudad de La Plata es porque algo estaba mal era que al organismo no le interesaba recibir los reclamos bueno en en el chiste de acá en La Plata que dicen que yo salgo a golpear la puerta para juntar reclamos bueno pero es que el tema es que justamente la la necesitamos que los usuarios las usuarias sepan que tienen derechos sepan que pueden reclamar no siempre sale favorable no siempre se tiene razón pero digo hay que lograr que estos organismos funcionen que estos organismos estén ahí asusando a la empresa y también cada reclamo es una forma de controlar la empresa digo y con esto termino nosotros encontramos un caso que le cortaron el gas dos jubilados de la mínima con viviendo con su hija madre con un chico con discapacidad digo uno de esos combos duros de afrontar le cortaron en pleno julio el gas había una deuda de 320 mil pesos hacía 5 años que la empresa no le reclamaba la historia es muy larga vivía el hermano y nunca pagó pero digo ahí hay tunas donde hay una responsabilidad y la empresa solo quiere cobrar bueno hoy esa gente tiene gas nosotros fuimos y dijimos acá hay una responsabilidad de ustedes y seguimos discutiendo la quita nosotros seguimos discutiendo que hay 3 años por lo menos que no le pueden reclamar nos ofrecieron no cobrarle los intereses y nosotros decimos no tiene que cobrar nada porque la responsabilidad de la empresa era intimarlo decirle tiene una deuda hacer alguna acción no lo hicieron bueno nos agarramos de eso para fortalecer y lograr que esta que esta digo cuento un caso aislado y que lamentablemente hay muchos que no llegan al ente y hay muchos que llegan y aún cuando llegan no lo podemos resolver pero si saber que existe este organismo y que funcionan en la medida que los consumidores llaman golpean van hacen la nota mandan el mail el canal está abierto de toda la forma hasta por las redes sociales se puede reclamar entonces me parece que el mensaje que claramente siempre quedan estas cosas pero que también acá en materia de servicios públicos es reclamemos hagamos valor nuestros derechos y hagamos que funcionen los que tienen que controlar y regular bueno perfecto como eso también quería la verdad que excelente Alberto siempre nos dejás así como como calentitos digamos para decirlo de alguna forma y me parece bueno rescatar dos o tres cosas ¿no? esto de siempre desde el movimiento de consumidores tener la osadía de plantear aquellas cosas que aún el status quo vigente nos dice que no las podamos plantear entonces eso me parece bueno de esto que nada tiene límites no tiene límites la legislación no tiene límites las costumbres no tienen límites los comportamientos de las empresas ¿no? y en ese sentido me parece que acá siempre nacen estas cosas digo hace un tiempo atrás hablar de usuarios que estén beneficiados por una zona más fría hubiera sido decir pero vos estás loco ¿cómo vamos a plantear eso? bueno hoy es una realidad y en ese sentido también rescatar muchísimo que aunque muchas veces los consumidores los usuarios estamos enojados con los organismos de control y regulación son los organismos que se crearon para nivelar la relación desigual que se da entre esas empresas y los usuarios entonces nosotros tenemos que hacer que esos organismos funcionen llevándoles reclamos exigiendo participación dentro de esos organismos exigiendo que haya audiencias públicas exigiendo que nos den información es decir los organismos son nuestros son de los usuarios a veces se discute esto pero ¿cómo va a estar en favor de los usuarios? sí señores los entes de control y regulación tienen que fallar en favor de los usuarios no siempre no cometiendo injusticias pero esa es la la principal función de los de los organismos acá hay una empresa que tiene mucho poder y acá está el usuario solo que tiene una pérdida de agua bueno nosotros necesitamos que esa persona que tiene la pérdida de agua sea escuchada y para eso están los organismos de control y regulación una perlita para los que no son de la provincia de Buenos Aires desgraciadamente en la provincia de Buenos Aires en el año 2017 gobierno de María Eugenia Vidal se eliminó el organismo de control de agua en la provincia de Buenos Aires se a contrario de todo lo que de lo que ha pasado en el país en el país se está discutiendo en provincias donde no hay organismo de control hacerlos ponerlos en funcionamiento etcétera acá en la provincia no se suprimió y se fusionó con la autoridad del agua que es un organismo distinto la autoridad del agua debe controlar todo lo que es la aplicación del código de agua río arroyo línea de ribera hueco de fluente etcétera como siempre decimos controla el agua que está fuera de los caños el organismo de control debería controlar el agua que está adentro de los caños esto se eliminó se suprimió se fusionó con este otro organismo y la verdad que hemos perdido un organismo jerarquizado que hace un tiempo estamos en la lucha de poder digamos no reinstalarlo sino discutir un nuevo ente regulador para la provincia de Buenos Aires porque como bien dijo Alberto estos organismos estaban creados para aquella época de la privatización y no para una realidad nueva en la provincia de Buenos Aires existen más de 200 prestadores que no tienen un organismo de control que no solamente esté en favor del usuario esté viendo qué pasa sino que tampoco hay una regulación la regulación del servicio público de agua en la provincia de Buenos Aires está en mano de la subsecretaría de energía creo que con esto está más que claro la necesidad que tenemos de revertir mucha de lo que está pasando en la provincia no sé si Clarita quiere decir algo más si hay alguna pregunta Henry vos que sos siempre el que toma el tiempo me parece que ya estamos bastante adentrados los que tenemos que cocinar bueno con el calor no sé si hoy se cocinará en todos lados yo digo ahí alguien pregunta si siempre el organismo es provincial o puede ser nacional bueno hay en casos como el enargás que es nacional no entiendo que habla en general y después hay organismos provinciales yo digo hay algunas alguien preguntaba el tema del acceso universal Gerardo preguntaba el acceso universal a las TIC lo que demostró la pandemia la brecha digital el acceso universal a las TIC y todo el tema de la conexión a internet bueno acá está claro el pregunta cómo está respecto a considerar los derechos humanos bueno hay un decreto muy importante del presidente que lo declaró servicio público que es una pelea de años de las asociaciones de consumidores pero bueno no nos olvidemos que son servicios que prestan los auténticos dueños del poder en la Argentina que tienen siempre a un juez amigo digo lo digo así porque siempre el mismo juez en Córdoba ahora no me sale el apellido pero es el mismo juez que en su momento avaló la ley de medios se puso en contra la ley de medios y que hay fallos por lo cual no se está cumpliendo con las tarifas con el congelamiento de tarifas como en su momento o con las tarifas que pauta el gobierno y hay toda una puja muy fuerte en ese sentido que hace que estas empresas es más creo que tengo entendido que en estos días hay un nuevo aumento y es un tema realmente difícil porque además hasta se se puso en marcha toda una tarifa universal básica universal justamente para las personas con con menores ingresos y teniendo en cuenta toda la situación de de la pandemia y el acceso a internet para que los chicos puedan estudiar para todo lo que hemos usado siempre la usamos mucho más durante la pandemia y la cuarentena y bueno estas empresas digo no nos olvidemos aumentaron la cuarentena arrancó el 20 de marzo y las empresas aumentaron el 1 de abril un aumento importante digamos que más allá de si el gobierno dijo o no algo en ese momento hay una cuestión de uno piensa de responsabilidad social empresaria que muchas veces se escucha hablar deberían no haber aumentado pero bueno lamentablemente eso eso no existe yo si no les parece mal no lo sé lo perdí a Alberto no sé si se fue iba a pedir que haga unos dos minutos finales pero mientras Alberto vuelve le pido a Paula que haga un cierre un cierre de dos tres minutos como para ir cerrando y como siempre quedarán preguntas que iremos viendo cómo respondemos y respondan lo que preguntaba todas las clases quedan grabadas yo les contaba que tenemos alguien que nos ayuda y las edita esto es una ayuda voluntaria y de militante de corazón que alguien hace y que bueno a veces no se llega lo que vamos a hacer vamos a mandar la clase así tal cual está en crudo y después cuando esté la edición que es lo que se sube a la a la al youtube de UPAC bueno después lo van a poder tener y ver mejorada pero por lo menos así en crudo las vamos a mandar para que ya las tengan para aquellos como Andrea que dice que la quiere volver a ver bueno Paula te damos tus cinco minutos finales bueno muchísimas gracias antes que nada les quiero agradecer por esta invitación nuevamente celebrar este espacio de encuentro y de diálogo la verdad que es muy positivo verlos tan interesados e interesadas porque en definitiva estas son herramientas que bueno ponemos quienes trabajamos en esto a disposición para que como dicen acá mis mis colegas puedan ejercer justamente sus derechos reclamar cuando lo sientan necesario cuando tengan una afectación a sus derechos siempre sobre la base de conocimiento de la información en este sentido también les quería bueno los quería invitar y las quería invitar si es que porque muchos estaban preguntando también cómo podemos acceder a esta información bueno por un lado tenemos herramientas de acceso a la información pública que por suerte a nivel nacional si contemplan a las empresas prestadoras de servicio público como sujeto pasivo a quien se puede pedir esa información no hace falta tener ningún tipo de representación especial o tener un interés particular en esto la legitimación lo que llamamos legitimación es totalmente amplia no así por ejemplo en la provincia de Buenos Aires que está sujeto los sujetos son mucho más restrictivos pero bueno hay herramientas igualmente también para poder hacerlo nosotros actualmente estamos con un amparo ante el APA así que bueno esperamos que ese criterio se amplíe en función de cómo ha ido avanzando el derecho de acceso a la información pública en todo nuestro país pero bueno también los quería invitar y las quería invitar a la página de la Universidad Nacional de La Plata en donde está el apartado también de lo que hacemos en nuestro trabajo en el observatorio donde también tenemos mucha información que bueno puede complementar todo esto que venimos conversando en materia de lo que han sido las ganancias de las empresas la evolución de las tarifas cómo estamos en materia energética y también en materia de concesiones hay muchísima información también sobre la cantidad de reclamos los tipos de reclamos así que bueno esperamos ahora también seguir lanzando los informes que bueno la idea justamente también es formar parte de una de las tantas herramientas que tenemos para bueno difundir estas cuestiones como bueno hemos hecho hoy en este marco desde ya que por supuesto queda mucho por discutir adhiero a que bueno el marco que nos está dado es este que siempre tenemos que seguir pujando para bueno ampliar los horizontes ampliar la conquista de derechos y tener siempre esta perspectiva que les decía de los servicios públicos como derechos humanos y bueno también este empoderarnos en estos logros que hemos tenido como usuarios que son bueno ni más ni menos conquistas de derechos en esta perspectiva que les decía de servicios públicos como derechos humanos la verdad que estoy muy contenta de haber podido participar de haber escuchado este las participaciones de los moderadores la participación de Alberto también les agradezco muchísimo por esta invitación y bueno será hasta una próxima vez quedo a disposición y a disposición CEPI también para lo que necesiten un abrazo muy grande perfecto Paula bárbaro 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 muchas gracias por las palabras si si te estábamos esperando estábamos haciendo tiempo Alberto dijimos no va a irse sin dar dos o tres minutitos para el cierre que tengo en el barrio ocho y media me cierra la última granja por el tema de inseguridad entonces los comercios cierran temprano viste porque el choreo entonces si no salgo me cierra la granja por eso no se enoje nada más pero muchas gracias un agradecimiento total a ustedes a todos los organizadores a Paula y a toda la gente que participó un agradecimiento enorme bueno bárbaro muchísimas gracias Alberto gracias Clarita y Juan por por la moderación alguien preguntaba si era la última no queda una más yo creo que va a haber alguna más pero estamos con dificultad de concretarla el martes que viene sería el quinto módulo ahí tenemos la posibilidad de escuchar al director nacional de defensa consumidor y a quien creo es el iniciador en nuestro país del tema defensa consumidor que es Gabriel Stiglis a Sebastián Maroselli y a Gabriel Stiglis la idea de 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 esa charla o de esa clase si le ponemos un título es que sea algo así como presente y futuro del derecho de los consumidores porque me parece que con Sebastián tenemos la posibilidad de recorrer este año y medio o casi dos años de de la gestión de él que que hay muchas ya lo tuvimos el año pasado algunas de las cosas las hablamos en estos días acá hay muchas gestiones y acciones hechas desde la dirección nacional de defensa consumidor que no era lo habitual es todo lo contrario y que muchas son de oficio y que creo que hay que rescatar y que también él dice y creo que es así cuando charla con con consumidores como en este caso con grupos se lleva siempre alguna alguna idea o alguna propuesta y y con Gabriel además de de poder recorrer de cómo empezó la historia hasta hoy la idea es con el que el doctor Stigli también habla un poco de toda esta discusión que se está dando de crear un código como tienen los brasileros de defensa consumidor que sería una cosa mucho más fuerte y que incorporaría un montón de cosas que hoy no tiene la ley y no es lo mismo una ley puntual que un código bueno él lo va a explicar seguramente mucho mejor que yo y esa es la idea nos quedan temas pendientes que como les decía dije siempre lo del etiquetado ojalá hoy sea ley y empiece a regir eso está el plantel la propuesta del tema de ley de góndolas había una idea de hacer algo con género y consumo que tiene que ver también con muchas políticas que que puede plantear Sebastián pero bueno el año no termina así que el curso termina pero podemos hacer seguramente un par de charlas o de clases o de encuentros antes antes del fin de año que es lo que nos gusta así que no tengas dudas nos vemos la semana que viene Paula prometió el Power le vamos a pedir Clarita ya nos mandó el de Alberto así que se los vamos a enviar a ambos ambos Power para que lo tengan y ya voy a mandar la clase así como está cruda y para que la puedan volver a ver si les interesa dicho esto gracias por acompañarnos un abrazo a todas y todos y nos vemos el martes que viene bárbaro mil gracias hasta el martes hasta el martes un aplauso muy bueno